Hola, hola, bienvenidos a una vez más en mi canal, yo soy Nicole para los que no me conocen y si son nuevos no olviden suscribirse debajo en el botón de abajo para que no se pierdan ningún video nuevo En el video de hoy les voy a estar hablando sobre cajas de suscripción Ustedes dirán, Nicole, ¿por qué estás hablando de cajas de suscripción? O sea, ¿cómo así? ¿De qué es eso? ¿De qué hablas? Si no saben, hay servicios de cajas de suscripción mensuales que ustedes pagan un dinero y mensualmente, dependiendo del tipo de caja, pues les envían artículos Entonces, en el video voy a estar recordando las que yo creo que son las mejores cajas de suscripción Si a ustedes no les gusta el maquillaje o son hombres, no se preocupen Definitivamente debe haber una caja para ustedes porque voy a estar clasificándolas en cuanto a los artículos se refiere Por ejemplo, voy a estar hablando de belleza, de animales, de libros y de comida Así que sean más clámenes, pónganse cómodos y disfruten el video Voy a empezar con la que yo creo que son mis favoritas, porque son las de maquillaje Y la primera es, obviamente, Ipsy Ipsy paga si estrellas mensuales y te mandan una bolsita Ya he hecho unboxings, así que les dejaré por aquí arriba el link para que vayan y lo vean Y así tengan más o menos una idea de qué trae y de cómo funciona Le mandan de 4 a 5 productos de belleza, de este maquillaje, productos de la piel, para el cabello, para el cuidado corporal Y todo por el estilo, todo lo relacionado a la belleza Usualmente las marcas son veganas o libres de crueldad Así que definitivamente es un plus porque sabes que los artículos que te llegan son artículos Que no tienen ningún tipo de químico proveniente de los animales de ninguna manera También compitiendo con Ipsy, les recomiendo la cajita de BoxyCharm BoxyCharm es una caja un poquito más costosa Porque es totalmente de maquillaje full size Y de marcas sumamente buenas que siempre están cada día innovando Y son marcas súper populares Entonces ahí pagas un poco más, creo que son de $25 a $30 Esta caja les recomiendo usualmente para personas que utilicen maquillaje con muchísima frecuencia Y siempre están cambiando o adquiriendo nuevos maquillajes En la opción número 2 les tengo una caja que para mí es súper especial Y es la caja de BarkBox Si son como yo que aman los animales y tienen mascotas Esta caja es para ustedes Y básicamente esta caja tú te registras, pones la información de tu mascota El nombre, la edad, sus gustos Porque déjenme decirles que las mascotas son muy, muy quisquillosas y tienen sus gustos Entonces ahí tú llenas el formulario referente a las características de tu mascota Y mensualmente te van a mandar una caja llena de cositas chulísimas para tu mascota Desde juguetes hasta treats, ejemplares de comida, ropas, accesorios De todo tipo de cosas Y realmente a mí me encanta BarkBox porque siempre utiliza artículos de suma buena calidad Carísimos, déjenme decirles porque son sumamente buenos Y son muy, muy, muy perdurables Así que si ustedes tienen mascotas, efectivamente esta caja es para ustedes En la tercera opción les tengo una caja de mente de libros Esta es una de las cajas de libros más populares que hay en el mercado ahora mismo Y una de las mejores en mi opinión Porque siempre están innovando los libros sin virtualizados E incluso la mayoría de las veces los libros son de ediciones especiales solamente para esa caja Y hablo de Allcrate Usualmente trae un libro, marca páginas y accesorios que tengan que ver con el libro Por ejemplo, tés, trae a veces fashminas, o sea bufandas Que son alegóricas al libro o al tema del libro Y siempre el tema cambia Cuando hay nuevos lanzamientos, ahí es que esa gente se botan Y hacen una caja ultra mega wow Que definitivamente yo estoy sumamente emocionada por probarlo un día de estos Voy a ver si lo hago pronto Y así les hago un unboxing más adelante de esta caja La cuarta caja que les voy a hablar es también una que a mí en lo personal me gusta muchísimo Todavía no la he utilizado, pero sé que es una caja sumamente buena Porque tengo muchísimas buenas recomendaciones de la misma Y es Vegan Cuts Es una caja con productos veganos de comida O sea, todo tipo de comida, ejemplares de papitas o papitas, chocolates Todo lo que ustedes pueden imaginar que se coma vegano lo trae esta caja Trae muchísimos productos, por eso la caja es un poquito cara Creo que trae de 5 a 7 o 5 a 8 por ahí Realmente son muchísimas cosas y de muy buena calidad De muy buenas marcas Nuevas de paquetes, selladas y veganas Así que si ustedes tienen ese estilo de vida vegano o vegetariano O quieren simplemente probar ese tipo de cosas Definitivamente chequenlo porque es muy 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 buena Ellos también tienen una versión para las amantes del maquillaje vegano Que es Vegan Makeup Creo que, no me acuerdo bien como se llama Pero tienen una versión de maquillaje y de productos de belleza veganos Así que también si les gusta la belleza, el maquillaje y el veganismo Esta también es una caja para ustedes chequear Y nada, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si ustedes están suscritos a alguna caja de suscripción diferente a las que mencioné Déjenme saber debajo en los comentarios para que también otros se puedan interesar Y yo también chequearla a ver si me interesa Así que nos vemos en un próximo video Bye